¡Hola a todos! Yo soy Itara y bienvenidos a mi canal. Para hoy os traigo 10 cosas que me dan muchísimo miedo. Es una lista de cosas que yo creo que a muchos de nosotros nos dan miedo y realmente son ridículas. O sea, ¿cómo coño te puede dar miedo algo así? Y como tampoco es que haya mucho más que introducir, pues vamos con el vídeo. Lo primero que me da miedo, que ya muchos sabéis y veis mis vídeos, son los globos. No es el globo como tal el que me da miedo, es la posibilidad de que explote y de que haga un ruido repentino. Y eso me da mucho miedo. Y también tengo mucho miedo a los petardos por el mismo motivo. Los petardos o las pistolas de fogueo... Me da un miedo horrible. Los sustos. Me da miedo que me den sustos. O sea, aparte de que me doy un susto mucho más grande que el de las personas normales, es que me da miedo que me den un susto. O sea, cuando yo sé que va a venir un susto, estoy preparada en plan Itara, no te asustes, aguanta. Pero es que siempre me doy el susto. Odio a la gente que me da sustos y porque no tengo un cuchillo cerca cuando me dan un susto. Porque si no esa persona te digo yo que no me volvía a dar un susto. Te lo digo yo. Los monstruos. Sí, tengo miedo a los monstruos. Tía, tienes 22 años. Pues hay dos monstruos en concreto. Monstruos, no sé. Cosas, bichos raros. Que me dan muchísimo miedo. Son de dos películas. El primero es La niña Medeiros, creo que se llama. De la película Rec.1. Al final de la película Rec.1 sale como la niña esta súper delgada. Horrible, o sea, horrible. Me provocó muchísimas pesadillas cuando yo vi esta película. Y es que aún hoy en día, cuando veo la película Rec, antes de que salga eso, lo corto. Otro bicho que me da muchísimo miedo y que me provocó muchísimas pesadillas es el bicho de la película Silent Hill 1. Uno que sale de un baño. Y también me dan mucho miedo los monstruos de The Ad Space. De hecho es un juego que no me puedo pasar. O sea, es totalmente imposible que me lo pase. Me da mucho miedo despertarme pensando que voy a abrir los ojos y que va a haber algo ahí. Me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Los espejos me dan mucho cague y el momento en el que más miedo me dan es cuando me estoy lavando los dientes, estoy agachada y voy a levantarme y pienso que cuando me levante va a haber alguien detrás en el espejo, lo voy a ver y se me va a parar el corazón, me voy a morir, voy a tener que despedirme de mi gato y hacer una herencia a mi gato porque es mi único heredero. Tengo miedo a las alturas, cuando estoy en un sitio alto mi cerebro no reacciona y mis piernas se ponen a temblar, doy un paso y como que me tambaleo por el miedo que tengo y ese es el máximo peligro de tener miedo a las alturas, en mi caso es que te puedes caer porque no controlas bien tu equilibrio. Tengo miedo a que me pase algo y que esté sola en casa, yo vivo sola, vivo con mi gato, una vez yo tenía 16 años y me desperté a las 3 de la mañana con el dolor más horroroso que he sentido nunca, un dolor horrible. Y estaban mis padres, entonces mis padres me tuvieron que llevar al hospital, al hospital me tuvieron que llevar en ambulancia a otro hospital de otra ciudad y ok, yo estaba acompañada. Y yo me imagino que eso me pasa cuando yo estoy sola y yo que hago, o sea es que no sabría que hacer, o sea tengo mucho miedo a eso, a que me pase algo malo y que yo esté sola. Desde que vi el show de Truman tengo miedo a que haya cámaras en mi casa, esta casa es alquilada y cuando vine las dos primeras semanas lo único que hacía era buscar cámaras. También tengo miedo a las jeringuillas, a las vacunas, eso. La última vez que me puse una vacuna o que me tuvieron que hacer un análisis fue cuando yo tenía 14 años, o sea imaginaos la de tiempo que hace. Y yo llegué muy convencida, era la vacuna de la meningitis creo y muy convencida con mi madre. Cuando me senté ahí y vi que el señor sacaba una aguja del tamaño del pie de mi gato, dije no, no mira que no, que yo, que se me ha pasado las ganas, ¿no? Y el tío insistía que no, que no, porque tienes que ponértela, porque no sé qué, pues me empecé a poner nerviosa, yo no controlaba lo que hacía porque sientes un miedo irracional horrible. Cogí y le mordí la mano y entonces tuvo que llamar a dos enfermeras y yo en plan Hulk, ¡no! Y las dos enfermeras sujetándome una a cada lado, imaginaos el daño que me hicieron cuando tú estás haciendo así y tu brazo está súper, pues eso, que me hicieron un daño horrible. Porque yo estaba intentando zafarme como pudiera, que tampoco tenía fuerza porque no la tengo ahora, ¿cómo la voy a tener con 14 años? Me pusieron la vacuna, vamos, pasar lo que pasara, mi madre es súper avergonzada, pero me podría haber intentado salvar o algo porque yo lo estaba pasando muy mal. Tengo miedo al mar, a los peces, a todo ese conjunto de cosas de las profundidades marinas o de los lagos, no sé qué puede haber ahí abajo y no me apetece saberlo. Cuando yo era pequeña y estaba con mi familia en las típicas barquitas del retiro de Madrid y entonces, pues ibas a ir remando y tal, me saltó un puto pez y me golpeó en la cara. O sea, los peces me odian y luego otra vez, cuando ya tenía 11 años, estaba en un lago, en un lago de estos, un pantano súper chungo, y me estaba bañando con un chaleco salvavidas, menos mal porque si no me ahogo, y un pez se puso a chuparme el dedo gordo del pie. O sea, el típico pez gigante con dos bigotes así, se puso a chuparme el dedo gordo del pie. Una vez me convencieron para ir hasta la boya nadando, una estupidez. Y yo, pues, venga, vale, pues fui. Y cuando estaba a mitad de camino entre la boya y la playa, miré hacia abajo y vi el océano oscurísimo y me empezó un ataque de ansiedad ahí en el mar, o sea que no podía ser más peligroso lo que hice, vaya estupidez. Tuvieron que venir con una lancha a sacarme, yo tenía 15 años o así. Este verano me fui a Torrevieja y me convencieron para que me metiera en el agua. No cubría nada, me llegaba por aquí el agua y estaba tan tranquila nadando, chapoteando como un niño pequeño y de pronto notó un dolor en el pie horrible, o sea, una cosa horrible y dije, Dios, me ha picado. Mira que había 800 personas en la puta playa, algo me ha picado. Pues me tuve que ir a urgencias y justo así yo tenía alergia, por eso me dolía tan horriblemente el puto pez araña de los putos huevos. Y es horrible, o sea, los animales maritimos me odian, me odian. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado viendo lo miedica que soy. Una amiga, Susana, me define muy bien definida como caguetamente valiente, porque yo tengo miedo a todo, pero nunca dejo de hacer nada por miedo. ¿Lo paso muy mal? Sí, pero lo hago. Y así es como probablemente siga toda mi vida, siendo la persona más cagueto del mundo, pero la más valiente del mundo. Si tenéis miedos parecidos o si tenéis miedos totalmente diferentes, irracionales, a mí me encanta que me lo contéis por los comentarios o por mensaje por Facebook, si no queréis que lo lea todo el mundo. A mí me gusta mucho que interactuéis conmigo, que me contéis vuestras cosas, así que ya sabéis, los comentarios para algo están y mi Facebook también para algo están. Este es mi Facebook, este es mi Instagram y este es mi Twitch TV. Que tengáis una muy buena semana, que os portéis muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.